muy buenas a todos bienvenidos al canal yo soy mr playmobil y en el día de hoy traigo esta bonita referencia vale que espero que os entusiasme y os guste tanto como a mí es la famosa 36 67 vale que salió desde el año 1993 hasta el año 2004 vale esta referencia vale para mí es muy especial porque fue una de las referencias que más me llamaron la atención cuando empecé a coleccionar a unos 45 años vale yo no tenía este no había tenido este nunca medieval me gustaba y había tenido algún castillo pero no me ha dado tanto la atención los que yo tenía como me la llamó este en su día vale porque porque prácticamente al verla me enamoré esta referencia ya la enseñé anteriormente en el haul vale que os lo dejo por aquí por si queréis verlo porque os enseño pues todas las compras que hice que la mayoría son esas vale y bueno lo dicho esta referencia es súper mítica vale es muy cara aquí en españa vale este que aquí en españa está súper cotizado y hacerse con una buen precio y encaja a día de hoy es bastante complicado vale suelen estar a cerca de los 90 euros pero pueden pedirte muchísimo más dinero hasta los 130 140 150 euros esta caja esta caja vale yo la conseguí por 80 euros con un par de figuritas extra vale que os enseñaré ahora pues toda la compra que dice y deduzco que su precio sería más que nada porque la caja pues que tiene por ejemplo aquí un deterioro y alguna cosa que a mí en verdad no me importa si está algo deteriorada con el hecho de tener la caja vale yo soy un coleccionista en caja y me gusta que que las cajas dentro de lo que cabe estén lo mejor que puedan pero si podemos salir alguna caja a buen precio con más figuritas y tal y lo que me interesa pues es pasable para mí vale por aquí por atrás vale podéis ver que trae estas cinco figuras vale que os enseñaré luego un caballo vale una escalera un par de banderas armas una camero y una cadena vale y pues es una caja tan mítica tan bonita que a mí me gusta tanto porque yo me enamoré de llamar más verla y muchos de vuestros padres o muchos de vuestros hermanos mayores y muchos coleccionistas en general la adoramos vale es una casa esencial en cualquier diorama que quieras hacer probablemente muchas de las piezas de este que haya se hayan sacado de varios castillos como estos y pues nada os voy a enseñar ahora la caja vale abierta vale os voy a enseñar su contenido y espero que os guste vale como os he dicho antes que os voy a enseñar las cosas que trae la caja vale trae las instrucciones como siempre vale que tienen aquí las referencias de las piezas que trae en la caja también trae este catálogo que te enseña cómo mezclar diferentes castillos que ha sacado playmobil como el 3666 con el 3888 o el 3667 con el 3888 etcétera etcétera que yo tengo la 3888 ya que podría mezclarlo vale la 3666 si yo todavía no la tengo tengo solo en la caja como os enseña en instagram y la caja original vale viene con estas cinco figuras de aquí vale viene con estos dos que serían soldados rasos vale trae este caballo vale luego trae a este arquero vale y luego trae a este a este soldado que es distinto al resto vale de hecho pues lleva los colores al revés que no sé si será su capitán o algo así y luego trae a este mandamás del castillo vale y por último trae el armero ok con estas piezas de aquí aunque alguna falta creo que falta algún escudo o alguna cosa así yo tengo más figuras de este castillo vale tengo por ejemplo a este que de hecho este me viene con otra barba distinta y el cuello en vez de ser negro me viene marrón no tengo ningún cuello de esos negros tendría que comprarme alguno y luego aparte del chico que tiene esto vale le metió también este otro armero con todas estas armas ok luego me trajo esta figura más del castillo que de hecho creo que alguna de estas figuras esta en concreto tiene el peto deteriorado y pues compré petos también hace un tiempo y probablemente se los cambie vale también viene con esta figura y este emblema que de este emblema también tengo el castillo esta otra figura esta otra figura de aquí este otro caballero y esta otra figura de aquí vale y por último me metió también un caballo que es este de aquí que como veis también está completo y a nuestro amigo el fantasmita que salió en el especial de halloween vale que también os lo dejo por aquí arriba por si queréis verlo aunque ya no sea halloween vale por lo demás la estructura del castillo vale es bastante grande como está diciendo tiene aquí estas puertas que se abren falta alante unas piezas que van aquí para sujetar las antorchas y algunas de las paredes de por aquí atrás no son las originales de este castillo pero no hay problema porque no son piezas que digamos muy difíciles de acabar consiguiendo vale por dentro vale os estaré dejando a lo mejor unas imágenes que estaréis viendo mientras yo hablo donde se ve que pues tiene varias puertas vale tiene dos puertas tiene una puerta grande y una pequeña luego tiene por ejemplo una trampilla aquí en esta zona de aquí tiene aquí otro hueco y está bastante bien la verdad es que es un castillo bastante chulo para poder jugar y regrear muchas aventuras y las piezas que le faltaban o tal pues eran una tontería así que pues eso sería todo del montaje y las figuras vale pues eso ha sido todo el vídeo por hoy vale espero que os haya gustado bastante vale y pues nos veremos en la próxima ocasión vale dejad un like si os ha gustado un comentario y suscribiros nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!